Ay solo quiero una respuesta A nuestros amores Mil y mil amores Que quiero contigo Sabes que me enloquece tu presencia Siempre me ha gustado Y tan enamorado Quiero que comprendas que solo tu Que eres tiempo de acabar en mi sufrimiento Y que solo yo Y que puede brindarte el amor Que me lleve al infinito en busca tuya Ay por favor Tan hermosa y tierna como tu ninguna Linda solo me quiero ganar tu corazón Voy con todo nena, voy con todo el alma Pa' que sepa que por ti estoy muriendo Voy con todo nena, voy con todo el alma Pa' saber lo que por ti estoy sintiendo Te daré mi vida, te daré mi alma Y hoy quiero saber lo que estoy sintiendo Te daré mi vida, te daré mi alma Y hoy quiero saber que estás muriendo Voy con todo nena, voy con todo el alma Pa' que sepa que por ti estoy muriendo Muriendo Te mounts que estás muriendo Yo no te voy a comprar ¡Ay! ¡Ay! Y hoy quiero que estás muriendo Y hoy quiero que estás muriendo Y hoy quiero que estás muriendo Hoy con todo 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 Hoy con todo